Televisión en movimiento Revista Gran Cinema Oaxaca presenta ¡Muy buenas noches, mi público querido! Les doy la más cordial bienvenida a este subprograma de MBB Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días están mis compañeros tan carismáticos y insonrientes, Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Nayeli. Pablo, un placer saludarles. Y bueno, pues ya más que listos para darle toda la información deportiva, hoy martes, el día de hoy, pues los jóvenes Pablo Vázquez y Jair Toledo se dieron a la tarea de buscar la mejor información para todos ustedes. Pablo, es un placer saludarte. Gustavo Nayeli, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos ahí en casita. Y sí, ya estamos listos para platicar de todo lo que va a venir para este fin de semana, de también cosas que sucedieron el fin de semana pasado. Tenemos los resultados de quiénes son los que representarán a Oaxaca en el softball, ahora que viene la etapa regional nacional en la Olimpiada 2016, así es que vamos a estar platicando de eso. Tenemos una súper carrera para este fin de semana, vamos a platicar. Claro. Y no se nos puede olvidar de que hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se conmemora precisamente el día de hoy, no se nos puede olvidar los valores de las mujeres, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres huaqueñas. Pero bueno, ¿qué les parece si invitamos a todo nuestro público a que participe en nuestras redes sociales? Recuerden que en el Facebook aparecemos como MBM Deportes. Ahí nos pueden ustedes poner mensajitos, comentarios, sugerencias. De igual forma, el teléfono del estudio es el 205-6300. También nos pueden mandar WhatsApp al siguiente número, Gus. 951-220-5419. En el Twitter también nos pueden mandar mensaje Gustavo, aparece como Gustavo MBM, Pablo como Pablo Vázquez MBM-bajo, el mío es Nayeli MBM y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com Y recuerde que tenemos repeticiones variadas, ¿verdad, Gus? Es correcto, de lunes a viernes a las 11 de la noche y de lunes a sábado a las 7 de la mañana. Y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, ¿verdad, Pablo? Así es, solo tiene que poner MBM Deportes y ahí encontrará las secciones, los bloopers, las notas deportivas y toda la información que tenemos día a día aquí en el programa de MBM Deportes. Así es, mi público querido. Pues ahora sí, arrancamos con nuestro programa, Gus. Con muchísimo gusto, Nayeli, Pablo. Bueno, pues vámonos, Recio. Y bueno, pues resulta ser que se viene la carrera Trail Magic este fin de semana. Acompáñenos a esta información. Esta mañana se dio a conocer la carrera campo traviesa denominada Trail Magic 2016, la cual entra dentro de la Salomon Cup como tercera fecha. Esta Trail Magic es organizada por Heart Sports en conjunto con la Secretaría de Turismo y la SECUDE y se realizará en San Andrés, Guayapan, en lo que será una nueva ruta, la cual llegará hasta Corral de Piedra para de ahí regresar una vez más a San Andrés, Guayapan. Serán 25 kilómetros de emociones constantes, aunque también habrá la modalidad de 10 kilómetros. Entre tantas cosas, el recorrido cuenta con un ascenso vertical muy pronunciado de alrededor de 1.500 metros, en donde la mayoría de los participantes va a sufrir, según palabras de Jorge Abdala, organizador de la carrera Trail Magic, quien nos comentó que el cupo será limitado a 300 participantes, además de que esta será una carrera nocturna. La salida para los 25 kilómetros será a las 19 horas, mientras que para los 10 kilómetros será a las 7.30 de la noche. El costo de la inscripción es de 250 pesos, pero agregó Abdala Marín, al día siguiente tendrán como complemento a este evento un duatlón en el que se correrán 5 kilómetros, seguidos de 20 kilómetros en bicicleta para terminar con 2.500 metros más corriendo. Así que para todos los interesados en participar en el Trail Magic y el duatlón, podrán hacerlo con una inscripción de 350 pesos. El kit constará de playera, número y medalla de participación. Para todos los interesados, pueden pedir informes al teléfono 206-9410 o en Amapolas número 1013. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Un fuerte aplauso por favor para nuestros invitados del día de hoy. ¿Y quiénes son, Pablo? Jorge Abdala Marín y Víctor Tiburcio. Jorge Abdala es ya viejo conocido aquí de la casa de MBM Deportes. Así es. Él es promotor deportivo y aparte también trae hoy a uno de los participantes para esto que va a ser el Trail Magic y también para el duatlón. Así es. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos, bienvenidos. Y pues para que nos platiquen ahora sí de esta fiesta que va a ser en San Andrés Guayapan todo el fin de semana. Claro, muchísimas gracias a MBM Deportes por invitarnos nuevamente. Y invitarlos para que este 12 de marzo estén con nosotros ahí en San Andrés Guayapan. La carrera Trail Magic, una carrera de verdad increíble, nocturna. Empieza a las 7 de la noche y van a recorrer 10 y 20 kilómetros los corredores. En un bosque magnífico van a llegar a las antenas llamado Corral de Piedra. Es un lugar precioso, el más alto del Valle de Oaxaca y van a retornar al mismo lugar de la salida. Oye, increíble, ¿no? La seguridad, ¿cómo se va a estar manejando? ¿Cómo va a estar toda la logística de esta carrera? Contamos con un equipo de staff nosotros, pero además están las comunidades de Istepeji y San Andrés Guayapan con sus bienes comunales que nos están apoyando con todo el personal para que los corredores estén seguros en caso de algún accidente. Ya que la ruta sí está complicada, es una carrera muy técnica y digo aquí un corredor experto lo va a comentar de las habilidades que hay que tener para esas carreras. A ver, que nos cuente, por favor, ¿qué habilidades necesitamos nosotros? Bueno, mira, la verdad es que la ruta está bastante demandante, es una pendiente, es muy inclinada, los primeros 6, 7 kilómetros son muy pesados, hay una parte, kilómetro 5, 7 más o menos, hay que subir más o menos gateando. Hay una parte donde está como 5, del 5 al 7 más o menos, hay que ir agarrándose ahí de las ramitas que uno encuentra, da un vértigo impresionante. Sí, me imagino, no, pero la aventura y la adrenalina. Oye, la oscuridad, que llevan un casquito con una lámpara. Bueno, sí, obviamente se recomienda a los corredores llevar una buena lámpara y la habilidad podría ser la orientación, todo el tiempo sobre la vereda a nuestras espaldas va a estar la ciudad, entonces lo único que les puedo recomendar es encontrar un punto y guiarse de ahí todo el camino. Bueno, la vereda está muy marcada, yo la marqué. ¿Cuándo fuiste a correrla? Hoy fuimos a recorrerla, la verdad es que sí, está muy pesada, marcamos lo mejor posible para que la gente no se pierda y pues nada más. Pero van a vivir una experiencia inigualable porque lo mejor de todo es que vamos a ir a conocer esas partes que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y qué padre que los pobladores también estén echando mano porque también les conviene, después llegas con la familia a visitar esas zonas que jamás en la vida te imaginaste pasar. Así es, por eso nuestro eslogan de la carrera es conquistando nuevos territorios y por ello también trabajamos con la Secretaría de Turismo y la SECUDE porque estamos impulsando el ecoturismo, una actividad que va creciendo en nuestro estado y que tiene mucho impulso a través de las dependencias de gobierno también. Excelente. Si alguien nos está viendo que esté interesado, ¿todavía hay chance de poder inscribirse? Sí, claro. En Amapolas 1013, teléfono 206-9410. Por favor, están cordialmente invitados. Es muy accesible la carrera. Les estamos dando una playera conmemorativa, su medalla al término de la carrera, su número, los abastecimientos que son necesarios para cumplirla y toda la seguridad y la organización de este evento. ¿Tienen alguna página de Facebook? Sí, se llama Salomon Cop, ahí nos pueden visitar. Tenemos, la verdad, bastante aceptación por la sociedad y los deportistas oaxaqueños. Vienen corredores para esta carrera también de fuera, de nuestro estado y entonces estamos felices de que otra vez sea una gran fiesta en las carreras de montaña en Oaxaca. Seguramente. Bueno, y no solamente entonces va a ser esta carrera. Al otro día, para los que realmente les gusta hacer ejercicio también y participar en este tipo de eventos, van a tener un duatlón. Coméntenos un poquito de eso. Así es, el duatlón se hace el 13 de marzo. Es un evento en el cual, en conjunto con la Trail Magic, hacemos el Festival Sunto, que es un impulso al deporte en Oaxaca, donde vamos a hacer un duatlón cross, denominado así de esa forma, porque es en bicicleta de montaña. Van a correr una pendiente ahí, este campo traviesa, los corredores, y tenemos categorías desde los kits, desde cinco años hasta los noventa y nueve años. Órale. Hay chiquitillos así, o sea, hay chiquitillos que ya corren, ya les gusta el atletismo y una muy buena oportunidad precisamente para poder practicar y tener esta experiencia. ¿Voy a participar? Sábado y domingo. ¿Sábado? Sí, claro, gateando. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, pues ahí están los kits. ¿Qué tal van a estar? ¿De qué constan los kits? Mira, los niños que van a participar, van a participar en el duatlón, van a correr 300 metros primero, van a hacer dos kilómetros en bicicleta y posteriormente van a correr 200 metros. Otra vez. Bueno, pues ahí está. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este gran programa, Jorge Abdala. Suerte para este fin de semana. Víctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos espantado, por habernos dicho cómo está esa pendiente, el vértigo y demás, la emoción. Y entonces, muchísimas gracias. Éxito para este fin de semana. Muchísimas gracias y felicidades a todas las mujeres. Ay, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, este, gracias. Este mes de febrero y marzo, Midas tiene en promoción la financiación para tu auto y si tu vehículo es un Clio, Cango, Partner o Platina con motor 1.6 litros, modelo 2002 al 2012, entonces, por tan solo 1.299 pesos, cambiamos tu aceite y filtro, repasamos el filtro de aire, de gasolina y bujías. Además, limpiamos inyectores y cuerpo de aceleración, realizamos una inspección general a tu vehículo y para finalizar se hace un lavado de carrocería y aspirado. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto, si prefieres dejarlo con nosotros, Midas se encarga de llevártelo a donde tú tengas que estar. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y también, Gus, nuestros amigos de SR Fotografía y Cinema nos traen una gran promoción durante todo este mes. Llévate el 20% de descuento si apartas la fecha de tu evento o mencionas que lo viste aquí en MVM Deportes. También los puedes visitar en Avenida Independencia 1624, letra B, en el centro o llama al 1-3274-22 o al celular que es el 951-234-5780. Vive tus sueños, ellos capturan tu momento. Vamos a un corte y continuamos. Esto es MVM Deporte.